Un examen consta de una parte teórica y una parte práctica. La probabilidad de que se apruebe la parte teórica es 0,7. Empezamos. Probabilidad de que se apruebe la teórica es 0,7. Vamos a ir pensando, ¿cuál es la probabilidad de no aprobar la parte teórica? Bien. Vamos bien. Y la de que se apruebe la parte práctica es 0,75. La probabilidad de que no se apruebe la parte práctica, por tanto, será 0,25. Se sabe que el 50% de los alumnos ha aprobado ambas. ¿Eso qué es? Que el 50% de los alumnos ha aprobado ambas. 50% es 0,5. ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo? No. De que han aprobado ambas, han aprobado las dos. Una y la otra. No es unión, es intersección. La unión es O. Tú no escribas. Unión O. Intersección I. Tú no lo escribas. ¿No lo escribas? No lo escribas. Te lo vas a aprender. Calcula la probabilidad de aprobar alguna de las dos partes. ¿Qué significa alguna de las dos partes? ¿Alguna de las dos? Si ha aprobado alguna de las dos es que ha aprobado una o la otra. ¿Sí o no? Unión. Unión. Menos mal. ¿Alguna de las dos partes es la unión? ¿Cómo era la fórmula? Muy bien. Te mereces una pegatina de princesas Disney. Entonces sería T, 0,7 más P, 0,75 menos la intersección que es 0,5. Esto sería 0,95. Esa es la probabilidad de aprobar alguna de las dos. Dice, calcule la probabilidad de aprobar la parte práctica sabiendo que no se ha aprobado la parte teórica. Cuando dice sabiendo que... Probabilidad condicionada. Probabilidad de aprobar la parte práctica sabiendo que no se ha aprobado la teórica. Perdón. Esto es la probabilidad de aprobar la práctica y no aprobar la teórica. Partido la probabilidad de no aprobar la teórica. La de abajo la tengo. 0,3. Pero ¿y la de arriba? ¿Cómo la saco? Yo tampoco sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no sabemos. Si no sabemos, hay que usar la inteligencia. Entonces, yo te recomiendo que te cojas y te hagas el cuadrito. Práctica y teórica. Vamos a ver. Pones primero la probabilidad de la intersección, que es 0,5. Y eso iría aquí. ¿Vale? Ahora, la probabilidad de aprobar la teórica es 0,7. Por tanto, en este trozo tienen que quedar 0,2. ¿Sí o no? Para que la total de la teórica sea 0,7. Y de la práctica es 0,75. Así que tendría que haber aquí un 0,25. Bueno, pues este trozo de aquí es la probabilidad de que apruebe la teórica, pero no la práctica. Porque la práctica pilla esto también. Entonces, la probabilidad de que apruebe la práctica y no la teórica. Pues este trozo. Práctica, pero no teórica. Porque la teórica le pilla esto. 0,25. Utilidad del dibujito. Sin fórmulas. Ahora te preguntan. ¿Son independientes los sucesos a probar parte teórica y a probar parte práctica? Dos sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección es igual al producto. Ya he calculado la probabilidad de la intersección, que es 0,5. Y ahora voy a multiplicar 0,7 por 0,75. Como no es igual, no son independientes.